¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lúpulo. Ya está aquí la mejor época del año y qué mejor que darle la bienvenida con una excelente cerveza. Winter Welcome Ale de Samuel Smith. Vamos con la intro y a darle con todo. Summer Smith es una cervecería fundada en 1758 en Tadcaster, Inglaterra, por John Smith, originalmente como The Old Broderick. La historia de esta cervecería es sumamente interesante y un poco compleja. Ya hablé de ella en el video de la Organic Chocolate Stout, se los voy a dejar por este lado para que puedan ir a verlo después de ver este video. La verdad es que es una cervecería muy interesante, muy antigua, la más vieja de Inglaterra y por supuesto de muchísima tradición. Siempre bendecida por la dureza del agua, por las condiciones naturales que les ha brindado la naturaleza. Y esta es su cerveza de temporada invernal y esta vez celebrando el 70 aniversario del reinado de la reina Elizabeth II. La cual lamentablemente falleció en este año 2022, sin embargo pues no hay mejor manera de celebrar su vida con una gran cerveza. Por supuesto la etiqueta platino, los colores, todo el diseño de la etiqueta sumamente bello. Y es una cerveza que la verdad me parece muy interesante y vamos a ver qué tal. Winter Welcome Ale es una winter ale de 6 grados de alcohol por volumen y 32 ibupes. Este estilo de cervezas pertenece a la familia de las cervezas especiadas y definitivamente fueron creados para estos días de invierno, días fríos, en los cuales el cuerpo necesita pues un poco de ayuda para tomar temperatura. La verdad es que es un estilo que en lo particular me gusta bastante y es bastante abierto a interpretaciones. En el BJCP se hace hincapié en que puede haber muchos tipos de sabores en esta cerveza siempre y cuando evoquen a estos platillos navideños, a estos sabores, a estos colores tradicionales de estas fechas de fiesta. Y sin duda que no hay nada mejor para celebrar que ya estamos en la época invernal. Bueno, aquí en el estado donde vive Tabasco siempre hay calor, pero definitivamente creo que vale la pena tomar temperatura con una buena Winter Age. Vamos a ver qué tal. Por la naturaleza de estilo se recomienda, es una recomendación, claro, tomarla entre 12 a 14 grados Celsius. Y por supuesto la cristalería, normalmente se utilizaría una copa tulipa, sin embargo, obviamente cerveza inglesa. Vamos a utilizar una pinta inglesa, Buston Nonic. ¿Qué tal esta bellísima Nonic de Samuel Smith? Que por supuesto si ustedes quieren conseguir cristalería de cerveza, ven con nuestros amigos de Big Glad World TJ para que tomen como todos unos profesionales, como debe ser. Y ahora sí, sin más que decir, vamos a probar la cerveza. Vamos a desapar esta hermosísima cerveza. La verdad ni siquiera quería desaparla porque es tan bella la botella. Estas cervezas están siendo traídas a México por nuestros amigos de Euro Cervezas. Les voy a dejar por ahí la liga a su página para que ustedes puedan conseguir estas preciosas cervezas, estas maravillas a excelentes precios, también en su tienda en línea Cancincueva. Y pues vamos primero a percibir los aromas, ¿no? Vamos a servir poco para que podamos ver qué tal con estos deliciosos aromas que, ya les digo, están emanando. ¡Wow! Una cerveza altamente maltosa, definitivamente. ¡Qué delicioso! Caramelo, malta caramelo, probablemente malta cristal. Debe ser una combinación compleja de malta, pero sin duda. Caramelo, miel, azúcar quemada. Es ciertamente algo tostada. ¡Wow! Huele definitivamente delicioso. A galletas recién horneadas. ¡Wow! ¡Fabuloso! Bueno, vamos a servirla completa para poder disfrutar, contemplar sus hermosos colores y la vivacidad de nuestra cerveza. Por supuesto que la correcta caizadería nos ayuda a percibir mejor todos los sentidos. Vamos a verla contra la luz. Es una cerveza, pues definitivamente ambarina. ¿Qué tal? Es una cerveza definitivamente ambarina, con unos destellos de la luz dorados. Honestamente la esperaba un poco más turbia, es bastante cristalina. Eso me llama la atención, me da mucha curiosidad. La carbonatación está ascendiendo, es medianamente activa y formó un giste precioso de color blanquecino, beige. ¡Wow! Miren la espuma, ¿no? Son tres dedos de espuma. El giste es copioso. La burbuja es sumamente compacta. ¡Wow! De una retención fabulosa. Ya tiene casi un minuto y sigue fuerte, ¿no? La adherencia a la pared del vaso es buena. Definitivamente la apariencia es, creo que maravillosa, no dejarás mentir. Se ve espectacular. ¿Qué más que en su cristalería adecuada, no? Estamos bien. Vamos a proceder a lo bueno, vamos a probarla, amigos. Así que, saludcita. Bienvenida a la mejor época del año, definitivamente. Época de fiesta, época de disfrutar, de estar en familia. Salud, amigos. ¡Wow! Es muy interesante, ¿eh? Tiene como unos sabores metálicos. Que normalmente a mí me desagradan, pero... Está bien balanceada con la maltosidad, la maltosidad de la cerveza. Estas maltas caramelosas, levemente tostadas. No, 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 esto no es tostado. Es simplemente como pasaditas muy ligeras. Muy caramelosas. Muy, muy a caramelo, a caramelo quemado, vaya. A lo que aquí llamamos panela. Definitivamente, el amargor es muy bajo, muy elegante. Se encuentra bastante bien disfrazado. La cerveza es de un cuerpo agradable, medio. La carbonatación se siente en la boca de forma excelente. Hace el trago ciertamente fácil. No es una cerveza de estas típicas invernales. Bastante fuerte en la boca, alcohólica. El alcohol sí se percibe, pero de forma ligera. Está muy bien disfrazado. Aunque en realidad no tiene mucho. Solo 6 grados. Es ciertamente ligera, frutal, dulce, caramelosa. Tiene un amargor en el retrogusto muy agradable, muy terroso, muy bien equilibrado. Es una cerveza ciertamente armoniosa, bien hecha, fácil de tomar. No es demasiado complicada, no es un golpe de sabor en la boca. No va a molestar a nadie. Creo que esto es una cerveza que puede tomarla cualquiera persona, aunque no esté acostumbrada a tomar cervezas fuertes ni cervezas complejas. Es definitivamente una opción bastante agradable, amigo. Salud. ¿Qué les puedo decir, amigos? Una cerveza muy bien equilibrada, con sabores definitivamente mielosos, a caramelo quemado, a este azúcar quemada. Honestamente, dulce, agradable, levemente tostadito, un amargor muy bien balanceado. No se siente prácticamente el alcohol. Es ligera y fácil de beber, de cuerpo medio. Es una cerveza que, honestamente, me parece bastante sabrosa y definitivamente excelente para la temporada invernal. Esta cerveza tiene un costo aproximado de 120, 130 pesos con nuestros amigos de Orocerveza. Así que respecto a si la recomendaría, la verdad es que sí. Es una cerveza de 550 mililitros. Es una cerveza de un buen tamaño, por lo que definitivamente el precio me parece muy razonable. Sí la recomendaría. Al maridaje, definitivamente esto con la cena navideña va increíble. En este caso con algo, puede ser una pierna horneada, con puré de papa. Incluso por ahí, posteriormente, disfrutar de la ensaladita con todo este manjar de sabores ahí combinados, ¿no? Dulce, salado, guau. Definitivamente creo que para estas fechas es una maravilla de cerveza. Y respecto a la calificación, es un producto muy bueno y refrescante, diferente. A veces estamos acostumbrados a tomar cosas ya como que un poco más fuertes, más demasiado sabor en la boca. Por lo menos en mi caso creo que esta es una cerveza que sirve un poco de ese alivio, de algo diferente. Probar sabores agradables también. Y de calificación yo le voy a poner 8.5 porque engloba muchas cosas. Es una cerveza de una presentación hermosa. Es una cerveza grande, de buen precio, de aspecto maravilloso. Y pues es un producto inglés que nos llega aquí a México gracias a nuestros amigos de Euro Cervezas. Les recuerdo visitar su página si se quieren hacer de joyas de cervezas como esa y perfecto. Eso es todo. Salud, amigo. Bien, amigos. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Recuerden que aquí estamos probando las mejores cervezas de México y el mundo con su cristalería adecuada. Como todos unos profesionales, ya lo saben. Recuerden seguirnos en... Ya tenemos Instagram. Ahí pueden observar un poco de mi colección. No es muy grande, pero creo que tiene piezas muy bonitas. Si ustedes quieren saber cuáles son los vasos que tengo por ahí, gracias a nuestros amigos de Big Glass World CJ, por supuesto. Síganos en Instagram. Y, por supuesto, únanse al grupo en Facebook y estamos pendientes. Por ahí vienen cervezas increíbles en esta temporada invernal. Así que, salud.